¡Hola! Yo soy Alejandra y estoy muy contenta de que estés aquí. Quería hacer un vídeo más tranquilito, algo charlado. Y la verdad que qué mejor algo charlado que algo que ustedes quieren, algo que ustedes siempre me dicen que haga, que cómo hago esto, que cómo hago lo otro. Yo soy muy tranquila, la verdad. Tengo acá mi celular, entonces les voy a estar compartiendo a ustedes mi forma de edición en el celular. Me parece algo chévere, algo que podemos compartir. Sobre todo de edición. No les había querido compartir esto, no porque fuera una envidiosa o porque lo quisiera, sino que he estado variando mucho. Si les soy sincera, si ustedes ven que mi fit está organizado, no sé por qué rayos ustedes están viendo que mi fit está organizado, la verdad. Pero sí que últimamente he estado como buscando nuevas formas de edición. A mí me ha gustado muchísimo, pero a veces es como que me estresa. La verdad, a mí me gusta bastante el retoque digital. Yo inicié porque me gustaba mucho experimentar en la fotografía. Cuando uso la cámara, uso bastante la edición en el computador. Un poquito más pro y además que si los archivos ya están en el computador, pues no, les va a pasar el celular para editarlos. Hoy elegí nada más la edición en el celular. Entonces quiero compartir con ustedes. Estaba usando mucho Lightroom, pero ya después de un tiempo para acá, estuve usando mucho TESA. Y les voy a contar un poquito. Bueno, durante muchos meses estuve pagando en TESA, pues la suscripción y todo eso. Pero les soy honesta, o sea, TESA es muy buena. Está para Android, para iOS, está. A veces sentía que como mis tonos son más naranjas y más cálidos. Volvía algo como muy cliché, como algo muy repetitivo. Ay, les puedo decir que en serio que yo no soy una persona que me gusta repetir las cosas. Me cansa mucho ver lo mismo siempre. Opté por dejarla de pagar. Y entonces no les voy a mostrar que obviamente pagan. Pero hay unos filtros buenísimos, o sea, se los puedo asegurar. Es muy buena. Está porque los precepts realmente son usables todos, 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 todos. Unos son mis favoritos. Por ejemplo, el Tasty, el Blush, el Indo es uno de mis favoritos. El Mocha, este que es el Pint, el Pinta. Y también el Mood. Hay unos que son gratuitos y que ustedes los pueden usar en sus celulares. Como hay otros que son de paga. Y pues, la verdad, uno de los filtros que yo más uso son gratuitos. Entonces dije, pues, ¿para qué lo va a pagar más? Ya no va a pagar más esta aplicación. Sin embargo, es muy, 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 muy buena. Pero si se dan cuenta, el color es muy bueno para mis fotos. La estaba usando bastante. Ahí les comparto un truco de edición. Siento que les va a servir bastante. Para los días que ustedes quieran, pues, editar sus fotos de una forma rápido. Voy a ser muy honesta. Ella vende los presets. Pero, pues, para el computador van a ser más caros. Porque tú los puedes usar, ¿qué? En el compu y en el celo. Pero vienen por separado. Pero esta, tú la pagas. Cuatro dólares, más o menos. Mensual. Esa sí se la recomiendo. Si ustedes de pronto quieren usar una aplicación que tenga todos los presets. Eso. Tú no tienes que ir a buscarnos en DNG y todo eso. No. Porque es que ella trató de que Tessa fuera como Lyron. Esta aplicación, FaceTone. Yo la amo. Voy a abrir una foto. Bueno, voy a tomar una que está muy típica ahorita. Y es una selfie. Pero me gustan mucho los filtros. Son gratuitos. Esta no la tengo premium. Entonces la pueden usar. Estuve buscando, obviamente, esta aplicación. Para que ustedes también encontraran un filtro muy parecido a los que yo uso. Sin necesidad de par. Por ejemplo, acá tenemos este que me parece que es muy acorde. Pero el que más, más, más estoy usando es este. Uf. Buenísimo. Tienen que usarlo. Es el último. Antes de la parte de blanco y negro. Esta sé que les va a ayudar bastante también el difuminar. Ustedes siempre me preguntan que cómo hago el tema del desenfoque aquí en el celular. Entonces difuminar está la parte gratis. Y ya. Básicamente eso es lo que uso. Si se dan cuenta se disimula ahí un rato. R&Firms es como una Afterlight. Pero, pues, diferente. Pero es más o menos así. Porque realmente esta me parece que es muy buena. Voy a abrir una que ya tiene un filtro. Este filtro es de TESA. Ustedes se van a la parte de las herramientas. Mandan todo el menú así. Súper rápido. Ya está la parte del polvo. Entonces si lo mandas hacia este lado va a quedar el polvo negro. Y si lo mandas hacia este lado. Polvo más blanco. Y le dan a la parte de los daditos. Se va a cambiar. Entonces van a buscar uno que les guste bastante. Por ejemplo, a mí me gusta este. Bajan la intensidad y ya tienen la foto. Me está gustando últimamente Prequel. Si de pronto la tienen. Pero es que voy a hacer un video sobre aplicaciones que dan un estilo como ese efecto de foto analógica. Les va a gustar bastante. Entonces aquí está mi camarita. Miren. Me parece que es algo genial. ¡Wow! Y ya. Voy a seguir con la parte del retoque. Para mí es algo muy importante como les decía. Porque a mí me gusta que las fotos queden bien. La primera app que les quiero recomendar es Snapseed. Es de Google. Y sé que les va a servir bastante. Ah bueno. Voy a abrir esta. Bien. Si ustedes se dan cuenta es una imagen súper normal. Esta sí la edita en el computador con un preset. Entonces lo que quiero mostrarles es que ustedes pueden mejorar la foto. En ambiente pueden recuperar todo. Es como si le agregaran detalle. Pero en una forma tan bonita. No tan brusca. Entonces se me hace algo muy lindo. Por ejemplo yo le agrego un poquito. Voy a bajarle un poquito las sombras. Y me gusta mucho el toque de luz. Siempre voy a bajarlo. Porque si ustedes toman fotos afuera. El cielo siempre se va a ver muy bonito. Cuando ustedes les bajen la parte de toque de luz. En Snapseed. Uf. Queda hermoso. A mí me encanta. En lo personal me fascina. Otra cosa que les voy a enseñar. Es que cuando ustedes hacen selección. Pueden solo seleccionarla. Y si lo mandan así. Se hace un circulito. Entonces nada más se va a concentrar el efecto ahí. Me gusta porque mejoró bastante. Pero también ustedes pueden hacer los retoques. Y si ustedes van a hacer el retoque. Queda natural. O sea no se va a ver nada forzado. Esta para Android y para iOS. Entonces se las recomiendo bastante. Y miren que diferencia. O sea a mí me encanta. Totalmente. Otro tipo de retoque que suelo hacer bastante. Es en el rostro. Digamos cuando yo me tomo fotos. Bueno voy a hacerlo con esta foto. Si se dan cuenta. Yo acá no tengo ni una gota de maquillaje. Entonces hay veces que a mí se me ven los ojos más pequeñitos. Y se me ven las ojerotas. Súper grandes. Entonces a mí en lo personal no me gusta tanto. Entonces lo que hago es. En Face Tone 2. Lo que hago primero es irme a pintura. Y si se dan cuenta. Y yo tengo ojeritas. Entonces lo pongo al máximo. Estoy en el tono de piel. Me voy en los párpados también. Voy a aplicar esto. Y en las sombras que quiero que se bajen un poquito. Porque es que a veces como que las sombras me destruyen. Baje un poquito la opacidad del tono. Y ahí ya lo aumente un poquito. Me gusta bastante como se ve. Entonces voy al tono. Si de pronto quiero agregar un poquito a mis labios de rojito. Si ven que se ve algo muy natural. También en las mejillas. Entonces siento que esto es algo muy bueno que les puede servir a ustedes. Cuando de pronto quieren arreglar cositas que no. Ustedes dicen. Ay no. No me gusta tanto esta foto. Pero siento que le hacía un poquito falta de retoque. Yo sé que esto les va a servir bastante. De pronto si quieren agregar sombrita. Todo es jugar con los pinceles. La verdad no modifico el cuerpo ni nada de eso. Siento que es algo que me ayuda bastante en cuanto a retoque. Pero entonces si ustedes quieren refinar algo. Aquí algo que les va a ayudar bastante es esto. Miren. Por ejemplo si se van a refinar. No les gusta algo del techo. Entonces lo voy a eliminar esa parte. Y ya. Saqué todo eso del techo que no me gustaba. Lo mismo pueden hacerlo con esto. Pero si tienen que tener mucho cuidado. Porque obviamente se va a ver cuando se hace la edición de la cola. Algo así puede que pase. Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de cositas. Voy a ir con la parte de los marcos y de los diseños. Que es algo que también uso bastante. Otra aplicación que uso muchísimo para los diseños es Over. Yo por lo general solo elijo las fuentes. Porque hay fuentes muy chéveres. Pero ahí pueden encontrar plantillas de cualquier clase. Esta la tengo totalmente gratuita. Y siento que así está bien. Obviamente sería buenísima tenerla premium. Pero la verdad es que pagar muchas aplicaciones mensuales es un poco costoso. Así que si voy a pagar una aplicación. Prefiero que sea una aplicación muy buena. Muy versátil. Que me funcione para todo. Storyloot. Siempre ustedes pueden encontrar marquitos análogos. Hay una forma de que ustedes puedan encontrar marquitos. Y a mí me gusta bastante. Aquí pueden modificar por ejemplo el formato. Por ejemplo si lo van a subir como historia o como publicación. Hay muchísimos diría yo. Algunos son también premium. Pero la verdad es que estaba muy buena para usarla free. Ya sería para publicación. Y ahí ustedes agregan sus fotos. Normal. Solo sirve para contarles este secreto. No mentiras no es un secreto. Pero encontré un canal hace poquito. Que quiero que ustedes lo vean. Siempre me preguntan que dónde pueden conseguir presets gratis. Pues encontré este canal. Lo busquen. Y aquí pueden encontrar presets totalmente gratuitos. Entonces miren tan chévere. Ahí se ve como un paralelo de cómo es la foto. Y cómo será con el preset. Me pareció chévere. ¿Qué es lo bueno? Que él intenta hacer como una edición muy parecida. Realmente no está consiguiendo el preset igual. Y te lo vende. Porque a mí no me parece tan del todo legal. Porque pues cada creador intenta hacer un preset. Puede editar sus fotos. Y igual ustedes saben que todo es un negocio. Pero pues hay personas que viven literalmente de eso. Y no está mal decirlo. Entonces si es tu trabajo. Y si de verdad a ti te gusta como editar las fotos. Pues paga por el preset. La verdad es que vale muchísimo la pena. Y más si tú lo estás haciendo de todo corazón. Y se los quiero recomendar. Ustedes pueden encontrar infinidad de presets. En serio que sí. Es muy chévere este canal. Tú entras aquí en la descripción. Y dice. ¿Cómo quieres el preset? Yo siempre le pongo que yo lo quiero por drive. Entonces abres la página. Y ya te di. Miren el preset acá. Entonces ustedes le dan descargar. Y lo abren en Lightroom. Mirenla. Le ponen copiar ajustes a todo. Entonces yo ya tengo aquí la foto que voy a editar. Y le voy a poner pegar ajustes. Entonces obviamente cambio lo que no me guste. Por ejemplo si a mí me gusta así. Y ya. Ustedes pueden modificarlo. Es muy importante que los presets siempre los modifiquen. A mí sí hay algo que me gusta agregar acá bastante. Entonces se van a efectos. Y pueden colocar como una viñeta. La bajan un poquito. Pero me gusta ese efecto de viñeta. Y que esta es la única aplicación que la hace. De verdad chévere. Entonces aprovechenla. Igual Lightroom ustedes lo pueden encontrar casi gratis. Y me parece que es algo muy bueno. Ustedes igual pueden poner acá en la parte de color. En la parte de mezcla. Y ya a gustar los tonos como a ustedes más les gusta. Por ejemplo los azulitos. Estos preceptos. Yo hasta ayer lo descubrí. Entonces se los quería compartir. Ahí les estoy mostrando todas mis aplicaciones del celular. Por si quieren ir a verlas. Entonces ahí está su decisión. Espero de todo corazón que les haya gustado bastante este video. Que les haya servido. Y sobre todo que lo pongan en práctico. Miren en serio que mucho de lo que yo les estoy compartiendo acá. Es algo que he aprendido. Es algo que a mí me ha servido. Que muchos de ustedes hasta ahorita están iniciando con ese amor. Hacia la adición y el retoque de la fotografía. Entonces me parece como un poco injusto decirles o recomendarles cosas que tienen que pagar. Sabiendo que de pronto muchos de ustedes no tienen la edad o los recursos para hacerlo. Una oportunidad muy chévere que ustedes pueden hacer. Es encontrar aplicaciones que sean gratuitas que les sirva. Aquí van a ser mis redes sociales por si quieren ir a seguirme. O si ya me siguen. Para que también me compartan sus fotos con los precepts. O con todo lo que les he compartido acá de las aplicaciones que he estado usando para editar mis fotos. Y sé que les va a servir bastante. Yo la verdad no estoy modificando gran cosa en mis fotos. Simplemente el color. Y siento que un buen color en una foto puede llegar a hacerlo de la mejor forma. Entonces pues nada. Les mando muchos besitos hasta donde ustedes estén. Chao. Chao.